Hola, buenas tardes. Vamos a retomar la sesión del seminario sobre comparación internacional. Intentaremos hablar despacio, con un tono bajo, para no despertar a nadie. Y si despertamos a alguien, me disculpo. Lo primero que a mí me gustaría hacer es dar las gracias, sobre todo a la CRUE, principalmente a todo el equipo, a su presidente, al rector Segundo Píriz, que ha tenido el interés en seguir este tema con mucha dedicación, al equipo de la CRUE, por la excelente organización y por confiar en nosotros en ese trabajo. Y hago también extensivo este agradecimiento al anterior presidente, al rector Manuel López, que ha trabajado con nosotros como el que más y participado en las reuniones de trabajo incluso ahí en Italia. Y ya nuestros amigos de Italia, al profesor Paleari, a Miquel Emeoli y a Matia, que están aquí, que nos visitan y que han tenido desde un principio el interés en desarrollar este proyecto que para nosotros resultaba importante y os contaremos por qué, ¿no?, por qué es importante para nosotros. Como dice el título del seminario, son los primeros resultados de un trabajo que estamos haciendo con el equipo de trabajo de la Universidad de Bérgamo. Son los primeros resultados de un trabajo que continúa. Sí, estamos ahora mismo evaluando lo que es la recogida de información, la construcción de indicadores y estamos haciendo muchísimas cosas que continuarán y que esperamos también que con el paso del tiempo se enriquecerán con nuevas informaciones y con nuevos indicadores. Es curioso, es un seminario de comparación internacional, pero solo por hacerlo notar, después de, a lo largo del día, por esta mesa, pasarán seis españoles, tres italianos, una portuguesa y un megeñón, con lo cual habrá una buena representación internacional. Bueno, empezamos y lo primero que me gustaría decir es responder a esa pregunta, ¿no?, ¿por qué hacemos esto?, ¿por qué comparar el sistema español, en este caso, con el sistema italiano? La respuesta de hacerlo con el sistema italiano lo hizo también el rector Manuel López, que no voy a repetirlo, ¿no?, pero ¿por qué comparar? Yo creo que si nos hacemos la pregunta cada uno de nosotros, cada uno encontrará alguna respuesta que es igualmente válida que la de los demás. Los rectores necesitan compararse para saber con quién poder establecer alianzas o con quién definir nuevos objetivos. Los profesores también necesitan compararse. Y aquellas personas que están a cargo de una política universitaria también necesitan compararse. Pero para compararse necesitan tener información, información buena y confiable, como se dijo esta mañana. La necesidad de la información que tuvimos y que parte y que da, digamos, sentido a esa segunda parte del trabajo. Hay que recordar que la primera parte que nosotros hemos contraído con la CRUE, una obligación, estaba dividida en dos partes. Una primera, que es la monografía que presentó el profesor Michavila y que responde a la recogida de información de diferentes fuentes que todos conocemos y que estamos, de alguna manera, familiarizados con ellas. Y la segunda, la segunda parte, responde, yo creo, principalmente a este punto, a la necesidad de informar, de información, perdón, con la necesidad de contar más información de aquello que las instituciones internacionales no nos dicen o no nos cuentan. Más de algunos de los que estamos aquí nos hemos visto metidos en proyectos en los que estamos buscando información. Nos resulta prácticamente imposible encontrarla más allá de la que nos ofrece Education at a Glance o cualquier otra fuente a la que recurrimos. Esta es la principal necesidad, además de otras razones o de otros motivos que nos justificaban la realización de este proyecto. Hay una percepción social cada día mayor de la globalización y de la internacionalización, tanto por parte de los estudiantes como de los propios profesores, incluso del personal de apoyo y de administración y servicios, en que los tiempos en los que la universidad era prácticamente una entidad al margen de su entorno, pues están claros que pasados, pero que más allá de su entorno también había que interactuar, pues eso lo vemos especialmente en los últimos años. Entonces, esa percepción social unida a la importancia de que dos sistemas, eminentemente o mayormente públicos, como es el español y el italiano, tienen la obligación de dar cuenta de lo que están haciendo. Y esa percepción de lo internacional y de lo global hace que nos esforcemos por explicarles a la gente, a la sociedad, qué es lo que estamos haciendo con lo que nos han pedido. Además de ello, evidentemente, son herramientas útiles para el desarrollo de políticas universitarias o políticas públicas, en todo sentido. Una de las razones que también se argumentan en relación a este proyecto es el aprender de los demás. Se ha hablado también durante la mañana del aprendizaje que se genera a través de la comparabilidad y esto es importante que lo tengamos en cuenta. En diversos proyectos, ahora el profesor Michaila mencionó uno en la mañana, mencionó uno en la mañana en donde necesitamos compararnos con similares a nosotros. Es decir, alguna universidad de carácter tecnológico tendrá la necesidad no solo de compararse con las que tienen en el entorno, sino también con aquellas tecnológicas que le suponen cierta referencia hacia dónde quieren avanzar o de las que quieren aprender. Y esa es una manera también de obtener cierta perspectiva para la comparación. Además de ello, para la planificación estratégica de las universidades es clara. A hora de definir alguna política de alianzas o colaboraciones con otras universidades o incluso con la finalidad de obtener más recursos, es importante saber cómo estamos y cómo estamos en referencia también a nuestros principales colaboradores o a nuestros principales socios en Europa. Y también aparece el tema de los rankings que ya ha aparecido a lo largo del día. Está precisamente que viene a condicionar de alguna manera también la respuesta y el conocimiento que tenemos del desempeño de las universidades en el mundo. Normalmente, los responsables del diseño de las políticas públicas, además de utilizar otros recursos, miran los rankings como una vía para medir la excelencia de las universidades. Y en relación a esto, habría que decir precisamente que es cierto que los rankings miden algo, pero hay que saber si estos rankings realmente están midiendo lo que nosotros queremos saber o lo que nos interesa saber sobre nuestras propias universidades. Los rankings, evidentemente, tienen un valor y es una fuente de información a la cual hemos acudido todos, yo creo, pero no nos dan más información que aquello que miden. Necesitamos recursos para poder saber, evidentemente, dónde estamos. Lo dice aquí en una de las líneas que aún si se acepta este tipo de clasificación como de una liga de fútbol se tratase, qué significado tiene moverse alrededor del número 700 de una lista. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué podemos interpretar de nuestra universidad si pasamos del 700 al 690? Más allá de que hemos ganado 10 lugares. Además, no estamos convencidos de que esto, más allá del ámbito de la difusión y de la propaganda, pueda realmente ayudarnos a ser mejores, a buscar la excelencia universitaria. Además de esto, pretendíamos nosotros, con este proyecto, hacer un mejor uso de la información. Esta mañana se habló también de un multirank, que todos conocemos aquellas ventajas que se le presumían a este proyecto y también conocemos aquellas desventajas o aquellas cosas no tan buenas que no nos gustan y que han salido del desarrollo de este ranking. Por lo tanto, nosotros proponíamos un proyecto con tres aspectos fundamentales. Uno que proponía la comparación del sistema, que es como lo decía el profesor López esta mañana. Otra de las características básicas es la comparación de uno a uno. Es decir, nosotros empezamos Italia y España con una comparación de un país respecto a otro país, sentándonos, hablando, discutiendo, acordando variables y acordando un montón de cosas con la idea precisamente de entendernos y de conocernos mejor. No es fácil porque no son sistemas iguales, pero hay maneras y hay vías para la comparabilidad y la muestra está en lo que después presentarán el resto del equipo. Y además, introducimos en este proyecto la comparabilidad de universidades. Se verá después en la lista de variables que se incluyen que hay algunas que están a nivel de sistema y otras a nivel de universidad y que también eso para nosotros es importante. El punto de partida que mencioné el profesor Michaville esta mañana fue la Universidad Española en Cifras. La Universidad Española en Cifras es un recurso muy rico que tiene la CRUE y que su explotación debería llevar hacia poder elevar esa comparación a otras universidades más allá del sistema español. Tenemos ahí una fuente de información que no en muchos sistemas se tiene y que la posibilidad de trasladarlo más allá de nuestras fronteras podría ser de mucha utilidad para nosotros como sistema y también para cada una de las universidades que intervienen. Entonces, como se mencionó el rol ese proyecto y esta parte del trabajo se basa sobre todo en el trabajo con las conferencias que yo inicio con un acercamiento precisamente con el profesor Paleari y a través de ese primer contacto se fueron gestando los siguientes pasos en los cuales la importancia en su tiempo como la importancia era crucial. Por ese entonces el profesor Paleari era presidente de la CRUI y su compromiso con el proyecto fue prácticamente inmediato al punto que se llevó y se presentó en la reunión de la CRUI para conocimiento de las universidades italianas. ¿Por qué es importante que las conferencias participaran con esto? Pues es importante porque tendríamos que dar herramientas a las universidades para que puedan trabajar y herramientas para que puedan entender la realidad de otros sistemas y la realidad de otras universidades porque sería la única manera de poder aprender unos de otros o aprender de las mejores prácticas de lo que se hace en otros sitios y también en el ámbito interno de las universidades para poder focalizar nuestros objetivos y nuestras metas como institución. Además, creemos que en este caso CRUI y CRUE deben ayudar en ese entendimiento de la realidad de estos sistemas, deben comunicar qué es lo que se hace en los sistemas de los países a la opinión pública, construir puentes entre los sistemas y de alguna manera también acompañar a las universidades en los procesos que quieran tener de internacionalización y evidentemente para nosotros será la principal fuente de información. Sabíamos lo que teníamos en CRUE, era el momento de investigar qué es lo que había en otros sistemas y con ese equipo de la Universidad de Bérgamo y de la CRUI encontramos una buena respuesta. Además, de que en un futuro lo que pretendíamos era trasladar ese proyecto a un entorno de la Asociación de Universidades de la EUA. Estos dos objetivos que nos planteamos perdón, tres. Primero, desarrollar la metodología, también elaborar un informe periódico de la comparación entre estos dos sistemas y entre las universidades italianas y españolas y, evidentemente, empezar a hacer estudios de comparación que ya se han empezado a realizar. A coger la información y empezar a darle un uso, una explotación. Tenemos de diferente tipo de demanda y todo eso, pero eso lo veremos ahora y, a partir de eso, empezar a tener recursos también que se ofrezcan a las propias universidades. Voy a darle la palabra al profesor Miguel M. Oli de la Universidad de Bérgamo para que continúe con la explicación y es un poco ya el desarrollo práctico del proyecto, los pasos que fuimos dando y, posteriormente, Richard, Mary y Matia harán la presentación de los primeros resultados que tenemos. Buenas tardes, a todos. Primero, me gustaría apologize si me interro de ingles, pero no confío en mi poco español para proponer esta presentación en español. Y, segundo, me gustaría agradecer la Crue y nuestros colegas aquí en Madrid por invitar a nosotros para presentar el resultado de este proyecto de la Universidad de Bérgamo. Mi objetivo ahora es que de introducir a ustedes cómo este proyecto ha convertido las motivaciones que fueron presentadas por Jorge en prácticas y, segundo, introducir la metodología que fue implementada y, segundo, voy a dar la palabra a Mattia y Richard para la presentación de los resultados. So, básicamente, lo que presentamos hoy es un primer proceso de un proceso que nos probablemente engajen para los próximos próximos años. Lo que presentamos hoy es un pilot proyecto que significa que fue un test para entender whether nuestro metodológico choices para la comparación de los países son efectivamente feasible. Hay varios casos donde algunos de nuestros objetivos fueron either cambiados o identificados como infeasible con el current data porque, básicamente, este equipo de investigación ha recoledido la data que no creó ninguna. Creo que es importante porque tratamos de dar valor de datos disponibles a través de información de datos pero somehow necesitamos lidar con la limitación given por datos disponibles. De course, creo que este pilot proyecto hace sentido si creemos en leading it a fully european project. Y el próximo paso de nuestra actividad será replicating esta presentación por asking el IWA permiso present en una de futura meetings. IWA ha tenido un papel importante en el comenzar de este proyecto porque facilitaron la reunión entre la CRUE y CRUE y esperamos el interés de otras asociaciones de rectors de otros países. De course, el primer paso sería la extienda la área mediterránea que comparta muchas features y también estamos enfrentando similar challenges pero solo cuando llegando otras áreas de Europa este proyecto podrá desarrollar su potencial total. Por lo que hay posible un tercer stage que esperamos no fin de este año pero durante el próximo año organizar otro meeting cuando podamos presentar el resultado de esta análisis extendido a un mayor número europeos países. Este ha sido el tema que ha sido involucrado hasta ahora. Por supuesto, en España y Italia el rol de la conferencia de rectors ha sido crucial porque recibimos un mandato oficial de la asociación para liderar este proyecto pero hay diferentes disponibilidades de recursos en los países. En España este interés ha sido catchado por la UNESCO Chair de Policía y Management de la Universidad de Madrid en Italia el equipo que ha tomado este es el equipo de la Universidad de Bergamo. No hemos estado operando en Italia since hemos linked con otras instituciones por diferentes partnerships. Tenemos a partnership con algunas instituciones como Carriplo y y con otras universidades con public research projects. Y también rely en partnership con otros miembros que es el Step for You Project que es un network para la science, tecnología y educación policy over Europe. And I have already mentioned the role of IWA which has been the initiator of the contact between the crew and the crew and we hope that they will help us in developing further the network that we have been relying on. I can now step forward and introduce you what will be the structure of our presentation. So basically as Jorge mentioned the first objective of our activity has been that of selecting a set of indicators that could be actually compared. So this has been our approach. First we tried to have a picture of the demand and the supply of the higher education sector in Spain and Italy. So looking at the supply side what we looked at is the total population available and the number of universities by type in each of the two countries. When looking at the demand size in the higher education system what we did was to look at the number of new students disaggregating them for years of enrollment by gender and by field of studies and what we did was also looking at the total numbers available and also at the main determinants of the demand side in higher education market which are the average tuition fees per year in the two and after introducing this general picture what we did was to focus into the organization of the higher education sector and so we looked at both the resources side and the objectives so basically to input and output of the system when I refer to the input we tried to compare what is the staff engaged in higher education system in the two countries by looking at the total faculty disaggregated once again by gender and by scientific field and the number of supporting staff and more in general we looked for the type of funding which is received in the two countries and the type of expenditure and then we looked at two types of output which are generally in our reflection in our research activity which is the research productivity in the two countries that we looked at by looking at the number of papers published and the number of enrolled PhDs in the two countries and at the internationalization processes by looking at international students per year inbound and outbound Erasmus students and number of ranked universities of course this is not a full picture of all the output activity of universities but at this stage this is what we identified as feasible in a proper comparative approach there have been a few choices that we had to take in consideration of data available most of our analysis will look at trends starting from more than 10 years ago so starting from year 2002 2003 when available and we had to rely to some common classifications that we believe could also help us in extending this project to other countries so for instance referring to the type of fields we refer to the well known ISCED classification for the type of subjects at this stage the project compares the public system of universities and our idea is that of extending the analysis to the private sector either on request when this project will be available to respond to some demand of some universities or when this data will be fully comparable according to our approach we had to take also other type of choices one of these is actually a limitation when looking at the staff please notice that we are only comparing the permanent academic staff which is of course a limitation because leaves out a very important part of research resources available but this is what we found comparable at this stage and when looking at the expenditure we relied on OXA data why do I say this because with respect to all other information we have chosen to go back to the original sources of national information so to official statistics but when looking at the expenditure this is the only case when we relied to some pre-processed information by some international organization in the next slide I have a little kind of disclaimer because there are some limitations in the comparability of the two systems the first one relies to some structural differences of the two systems which makes comparability somehow limited basically both countries have been engaged in the Bologna process and they turned their system into a free level system with bachelor master and PhD programs still differences exist first the length of the programs is not homogeneous in the two countries and this will be highlighted by Richard and Mathia during the next presentation and also in the transition process we still have several students which are engaged in pre-Bologna process courses so we had to take some decisions with respect to how to make this data homogeneous consider also the case of PhD studies where in Italy the length is somehow fixed while there is much more variability in the Spanish case so once again when we look at those data we need to be aware of these differences the second type of complication refers to the different type of aggregation of data which is available in the public sources of information in Italy and in Spain this doesn't make it possible to disaggregate data in all possible ways so the choice of disaggregation that will be proposed is basically a full picture of what is comparable given the current availability of data before handing the floor out to Mattia and Richard I would like to point out one little thing the current version of the results that we are presenting is based on a comparison of the system as a wall what I would call a macro comparison approach there is another part of this project that we are not presenting here today but is an ongoing process and we strongly believe in the importance of this second pillar in the project which refers to a comparability of the institution as Jorge mentioned currently policymakers managers students everybody that wants to compare university relies to international rankings which adopt the approach that one measure fits it all so that there is some type of perfect benchmark and you compare this perfect benchmark to every institution and you have your own idea but we all know that universities are not fully comparable because they differently choose what is their mission and this is actually a very important feature of higher education institutions because each of them can diversify its approach and contribute differently to the development of society still knowing each other is important it needs it is an important source of information for all of us we might not need to adapt to ranking but it is important to produce information to help us compare to those universities that we actually can see as our peers so by collecting the information that we use today for this macro picture we have obtained micro information that can allow us to create clusters of homogenous universities at this stage we can identify these clusters of homogenous universities in Italy in Spain or among the two countries but imagine how strong could be such a project when we have a full picture of the world European higher education system and you can help a manager in identifying what are his peers at the European level this would really help managers in looking for best policies around that could be feasibly implemented in a university which look like other peers so this is a promise in our project we hope that in the next version of our presentation we will be able to provide you also with some insight about this second pillar of this research I I would like to end the floor out to Richard and Mattia for the presentation of the results of our pilot project